Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan ¡Gracias! 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 Era una noche de estrellas de plata Donde se aspira el perfume de amor Se reclinaba en tierra sola y grata Jurando quererme con loca pasión Sus juramentos y frases tan bellas A mi canto me hicieron sentir Hasta brillaban de amor las estrellas Mirando en mi diosa que yo era feliz Hoy por la noche destrué mi tormento En las estrellas lleno y resplandó Hoy mi reingrata rompió el juramento Que hoy me hizo la noche llorando de amor Adiós ingrata me voy sin consuelo No vas pensando en las horas de ayer Ya tu castigo vendrá desde el cielo Que vayas temprano Tu vas a su querer Adiós ingrata me voy sin consuelo Adiós ingrata me voy sin consuelo Adiós ingrata me voy sin consuelo No vas a su querer 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 ¡Gracias! 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 Para todas los familias aquí presentes Se lo dedicamos ¡Gracias! 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 Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Tenemos juntos y placer. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan. Quisiera ser un San Pedro. Para venirte a contar con la música del cielo. Con gaspines, mordidas en el día. Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos. Un poquito. ¡Bravo! El aplauso. ¿Ada, da una nuevo mordida? No. ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Ádale, qué bonito, qué bonito! Eso. El aplauso. El aplauso. ¡Ándale familia, nuevamente, nuevamente, bonito de esta hermosa vida. Esta tarde de cumpleaños, noche. DE cumpleaños, nuevamente. ¡Nomento, nuevamente, nuevamente! Se lo seguimos enviando para toda la familia. ¡Despúndense! Bonito, mañanitas. ¡Paselito, paselito! ¡Vamos! 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 vamos a ver la música, la música norteña, la música para los amateales bonito esta noche de cumpleaños y seguro que vamos a ir para toda la familia aquí presente y estoy logrando por verme la encontrar a decirle que la quiero y que la quiero y esa rosa yo la tengo que cortar sus ojitos me fascinan al mirarle que yo pienso que me ha de ser en voz a decirle que está, que está, que está y de ver entre mis brazos nada más y ese amor que me nació en aquel instante yo no puedo comprender que todo fue al mirarle sus ojitos fascinantes al momento de ella yo me enamoré sus ojitos me fascinan al mirarle y yo siento que me ha de ser en voz a decirle que está, que está, que está la vida Y el tren entre mis brazos nada más Y ese amor que me nació en aquel instante Yo no puedo comprender ni cómo fue Al mirarle sus ojitos fascinantes Al momento de ella yo me enamoré Al momento de la música, la música Martín Para todos ustedes, familias, nos seguimos enviando Avanzando, avanzando en esta noche Esta noche de cumpleaños La música, la música bonita El salón de salud para todos ustedes Y le enviamos tu aloncha a Cereya Bénice La música, la música, la música La música, la música, la música La música, la música, la música La música, la música, la música, la música bonita, para toda la familia de la familia aquí presente, la persona que sea gustosa ahí está su pastelito, un pastelito para que se endulce, se endulce esta hermosa vida en este 13 de junio en el rancho el manantial las carreras de caballo las que van a presentar de San José de las flores el rojo ya va a montar, que le quiten las corneras porque este se ha de quedar en los lomones del bandido que viene del gran general alcanza las apuestas la fiesta ya va a empezar los visitantes de Tula son los que van a tocar sirvanme la otra cerveza para poder celebrar la rizuera la rizuera cieneguilla también existen campeones como se les ha sonado jinetes de los mejores hay en cruces y charquito también buenos corredores también buenos corredores vamos haciendo conversación al instante de la música la música de Tula, Tamaulipas en esta noche se nos sigue enviando la música de la música de la historia de las letras de las letras compuestas salida, maiglice, primito Capitán Pantá Capitán Pantá Capitán Pantá Capitán Pantá la conoció desde niño fue el destino quien marcara que agarrara el mal camino ya lo echaron al olvido era el Capitán Pantá era el Capitán Pantá si alguien merece un corrido es el por grandes hazaño de jugarse de presidio de presidio cuántas veces lo encontrará del Distrito Federal Ciudad Victoria también de ahí se logro escapar las letras no detuvieron al hermoso Capitán por el Departamento en Tamaulipas Puerto Jaibo de Tampico Delito En el carro de basura De victorio te escapaste De la ley de aster Adiós capitán fantasma Adiós cárcel de victoria Esas cárceles ingratas Que bonita se veía Miró que la miré Y me sonrió Te gusté y me gustó Está como pa' mí Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiere Y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor Mi hija me pidió De cumpleaños Tener un brindes Con sus amigos Espuelas y caballos Y los primos Ella quiere tomar Un brindes Yo creo que ese fue El regalo que me pidió Vamos a ver Si ellos Quieren brindar Si ellos fíjate Si ellos fíjate Tú veamos Si ellos fíjate No lo sé A ver A ver A ver Trabajan Un mes A domingo También Existe La venta Verón Se va a estar así O sea El perrito Deindos Llego Se va a estar aquí Dejate La botita A vos A vos A vos Bien A vos A vos A vos una o dos están felicitando a mi hija y vamos a contar a los tres vamos a brindar vamos una dos y tres, salud por Brenda ¿le quiere de vosotros o no? jajajaja eche la botella está muy rico, felicidades a verle que siga a comprarle muchos años más que aquí estamos con los dos primos, ahora sí, sus papás y yo me la venía mucho guiar aquí está porque me tuve me tuve que me gustar vale, vale conseguimos 10 años muy bueno sí, sí, sí muy bueno me dio pena hacerlo pero no también lo hace jajajaja no es la tentación jajajaja y le cortaron la inspiración usted iba a decir algo compadre no se quede con eso jajajaja muchas gracias por la invitación y hay muchas necesidades de estar con el señor y le decimos que sigas con su salto con su papás aquí presente señor muchas gracias muchas gracias Buenos días un aplauso un aplauso un aplauso de ruta lo mejor con toda la familia aquí presente especialmente con sus señores padres creo que voy a volar con ese traiguito muchas gracias muchas gracias muchas gracias familia para todos ustedes vamos a tratar de complacer con toda la confianza también alguna canción que quieran escuchar y lo trataremos, trataremos de complacer así que, con toda la confianza con toda la confianza del mundo vamos a irme a nuestra música para todos ustedes, dígame una comiesita vamos a bailar sáquense la festejada, primito, bailar bonito en esta noche se me llama y dice vamos a bailar vamos a bailar sáquense la festejada sáquense la festejada y a bailar, oiga, a bailar sáquense la festejada sáquense la festejada sáquense la festejada sáquense la festejada y en la guapa copia sáquense la festejada ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Un abrazo bonito para las cabarejitas que se sentaron a bailar en esta noche con toda la familia, toda la familia aquí presente en un ambiente de salud musical para todos ustedes ¡Está un chaborucho! ¡Bule! Siguiente para bailar de galletito con toda la familia, toda la familia aquí presente Siguimos en medio nuestra música Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Sigue bailando! ¡Bule! Música 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 la gente que está conectado y después seguimos en la noche con el grupo y después seguimos en la noche con el grupo y después seguimos en la noche con el grupo y después seguimos en la noche con el grupo y después seguimos en la noche con el grupo y después seguimos en la noche con el grupo ¡Soooooo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se voló de triunfar, se fueron a los bares, y fueron a caer de puros judiciales. A ver que aquellos dos, las daban mucha larga, revisan el territorio, les hallan marihuana. No se iban a agarrar, pero se equivocaron, porque sabas igual, estabas preparado. Adentro de aquel bar, yo he volado a la acera, y no hay ningún detalle, por este contrabando. Se quedan nuevias grises, también madres lloran en gola. Música 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 un paso nuevo al estilo linares al estilo linares el estilo linares acá por Tula que ole mira yo dentro del otro que ole no quiere no quiere no quiere solo 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 invento un paso el agachadito el agachadito el 7 el 7 los rios de mi compadre el 7 a bajo, a bajo que ole puro paso nuevo puro paso nuevo estoy bailando puro paso nuevo bonita bueno ya sencillo su pea bonita ramé en el diario porque es tan bonita Me parece que me enamoré Oh, mi hija Enamorado de ti solo con tu sonrisa Me tienes pensado solo en tu caridad Me parece que me enamoré Sin querer, solo la mire No sé cómo fue, pero sin dos cosas Como que me enamoré Solo la mire, no sé cómo fue Pero sin dos cosas Como que me enamoré Enamorado de ti solo con tu sonrisa Me tienes pensado solo en tu caridad Me parece que me enamoré Enamorado de ti solo con tu sonrisa Sin querer, solo la mire No sé cómo fue, pero sin dos cosas Como que me enamoré Solo la mire, no sé cómo fue Pero sin dos cosas Como que me enamoré No sé cómo fue De la música dormida De la música bonita Seguimos enviando la música Para bailar El cuerpo rayado Vámonos Esto va a pasar al instante Con la música bonita Para bailar en esta noche Amigos, de hoy y siempre Los dos Amigos, venganse El primero Divio wouldn't Aplicate ¿V istir el libro? Juan Exacto No te lo pido a mente, que te voy a dar, que se va pasadroso y que le va a gustar. Y sí que sí, porque sí que no, porque ya no lo quiero. Y sí que sí, porque sí que no, porque ya no lo quiero. Y sí que sí, porque sí que no, porque ya no lo quiero. Y sí que sí, porque ya no lo quiero. El baile a veces el sol, este niño es sabroso, el traje de Thompson. Sí que sí que sí, como rayado lo quiero. Sí que sí, sí que sí que no, como rayado lo quiero. Sí que sí, sí que no, como rayado lo quiero. Sí que sí, sí que no, como rayado lo quiero. Música 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 Oye, no más esas músicas para bailar. Esas canciones del rancho, oiga. Y a bailar. Porque esas son para bailar. Dos pasitos, para allá y para acá. Así se bailan. Oh, los dos primos, oiga. A bailar por mil novecientos ochenta. Y la otra está arriba. Oh, los papás de la festejada, buenos para el baile. Oh, los papás de la festejada, buenos para el baile. Oh, los papás de la festejada, buenos para el baile. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!